Con todo respeto para Justin Campos, yo creo que nos quiso quemar. Sí, sí. No quiso decir que... Al final no respondió. Porque... Allá para... Abrir el paraguas, el hombre, abrir el paraguas. No, es que lo más normal para él era decir Zaprizo, pues si es que viene... No, yo lo culpaba. Sí. Ajá, de acuerdo. Si que viene de ganar, es el máximo ganador de Zaprizo, pues con el Zaprizo. Porque eso... Además no es técnico de Olimpia. Sí, además tampoco. Eso es como que yo me vaya para México y comienza. Sí, pero es como que me da de encuentro a la... A la hondureña, a la afición. Sí, exactamente. Lo veo por ese lado. Pero a mí me parece que él eligió por su... Si va a ir a México y le preguntan quién es el mejor y esa va a decir que de repente va a poder estar en un lugar porque de repente... No, en México y en América. Poder hacer un garrotazo como dicen, sí. O sea, se vio bien Renan Muñez. Ni de un lado ni del otro. Que no se quema. Sí. ¿Quién es el más grande en México? América. Un segundo. Chivas podría ser. Olimpia le ganó a la América en el Azteca. Olimpia ganó la Copa con Cacaf en el 59 contra Chivas de México. Olimpia goleó a Toluca. Olimpia goleó a Pachuca. Hernando Romero. En el 88 fue campeón de Cacaf ganando la Cruz Azul en el Azteca. En el 72 campeón de con Cacaf otra vez. Es más... Olimpia es más que América. Entonces para vos es más Olimpia que América. Olimpia es más que América. Que la América. No, en tu análisis. Es que Justin Campos mencionó lo que... Algunas virtudes. Algunas virtudes sobre los grandes mexicanos y de la MLS. Bueno, Olimpia hace dos años, tres, te eliminó al campeón de la MLS, al Seattle Sonders. De acuerdo. Y para vos, ¿quién es el más grande de Centroamérica? Con todo lo que dije, ¿no te quedó claro? No, te estoy preguntando. Si te pregunto, porque no me quedó claro, obvio. ¿No te quedó claro? Está de mal la pregunta. ¿El Olimpia? Para Renan. Tiene mucho peso la palabra de Justin Campos. Primero porque conoce toda la idiosincrasia del equipo Zapriza y del fútbol de Costa Rica, pero estoy seguro que es el Olimpia. No por patriotismo. Lo digo por la realidad. En este momento, el técnico que tiene el plantel blanco, la verdad que si hablamos de momentos, para mí hoy es el Olimpia y no se apresa. Son, dijo, dos títulos apenas. Dijo que en un año se pueden lograr. Se puede cambiar la historia. No se quiso quemar. ¿En cuánta estadística? No se quiso quemar. No se quiso quemar. Usted sí se va quemar. Pero yo sí me puedo. Sí, porque no tengo ningún problema en reconocer que el Olimpia es el mejor equipo de Centroamérica. Qué grande. No lo tengo. ¿Por qué lo voy a negar? Una verdad. ¿O miento? No, yo no sé. Usted es... No, le... Ahora... Anda con el bachete de Femba y nada. Le voy a traer el bachete que tengo en la casa yo. ¿Es mentira? ¿Está enojado? ¿Es mentira? Ella se quiere atacar a Isabel, a Isabel no le está diciendo nada. No, es que no se quieren quemar. Sí, andan, andan... Andan agresivos. Andan agresivos. Por eso las disculpas son amigas. Tranquilo que está uno acá, relajado. Ni al morse, ni al senado. Ellos ya me dieron de cenar acá, mano. No, no, no. Eh...